Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados en la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar en la formación aquí mostrada. Hola amigos, hoy vamos a hacer armas caseras de Minecraft. Y como vimos en un vídeo anterior, son muy, muy fáciles de hacer. Y de hecho, bueno, visteis como hice la espada de hierro. Y prácticamente en un ratito pues está hecha. Así que, lo dicho. Lo primero es descargarse las plantillas que están en la descripción del vídeo. Imprimirlas a todo color. Y luego cortaremos y pegaremos. Así que nada, vamos a empezar con el pico de diamante. Que, bueno, ha sido una de las herramientas más solicitadas en los comentarios. Y una vez recortada, pues presentamos para ver si está todo bien. Y empezamos con el hacha. Que es exactamente igual. Pues recortamos y presentamos. Y tiene que encajar a la perfección. Por lo tanto, podemos empezar el proceso de pegado. Para ello necesitamos, igual que con la espada, un trozo de cartón. Así que nada, un cartón suficientemente grande como para que quepa la herramienta. Iremos pegando. Yo aconsejo pegamento de barra porque el pegamento de este líquido, digamos, como que dobla un poquillo el papel. Y este de barra, al ser menos húmedo, pues queda muy bien y pega también muy bien. Así que nada, vamos pegando en el cartón y dejamos secar con algo encima, una madera, un libro y nada, al rato estará ya seco y pegado perfectamente. Y es hora de recortar. Con un cúter, no con tijeras, ya que el cúter no nos va a deformar lo que es el cartón. Y bueno, se hace bastante bien porque son las esquinas y todo. Así que nada, aquí tenemos el pico de diamante perfectamente funcional, pegado, cortado y listo para empezar a excavar. Ahora vamos a hacer lo mismo. Después que se ha secado, con el cúter y mucho cuidado, vamos ahí haciendo todas las esquinas y ya tendríamos nuestra hacha de diamante igualmente preparada para empezar a cortar todos los árboles que tengamos por delante. Aquí tenemos el hacha, aquí tenemos el pico y aquí tenemos la espada. Podéis descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego, compañeros. Y si aparte de las herramientas de Minecraft y las armas que acabas de ver también quieres tener la cabeza de Steve, simplemente tienes que hacer clic en ella e ir a su vídeo donde podrás descargarte la plantilla y verás paso a paso cómo se hace. Venga, compañero, clic a la cabeza de Steve. Hasta luego. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.